Los bomberos municipales atendieron a un taxista de 49 años, identificado como Gilberto Javier Najera. Aseguró que dos hombres se le acercaron y le dispararon. Luego se llevaron el vehículo que conducía, dejándolo tirado y con una herida de bala en una de sus piernas en la calzada San Juan y 29 avenida de la zona 7 capitalina. Los bomberos voluntarios, tras prestarle los primeros auxilios, lo llevaron al hospital Roosevelt. Sin embargo, existe otra versión contada por testigos. Aseguraron que fue un problema con el piloto de un pick-up. El taxista descendió para reclamarle, pero este conductor le disparó en la pierna y escapó. El taxista regresó a su vehículo, pero del lado del copiloto y una mujer fue la que condujo el taxi hasta el sitio donde lo encontraron los bomberos. Pidió que lo dejaran en ese lugar y lo hizo, según testigos, para evitar que su automotor quedara bajo el resguardo de las autoridades mientras realizan la investigación.